Música Y la otra te devuelve al estado Sucre, esta tierra mágica, tierra del gran mariscal de Ayacucho, mariscal Sucre. Esta vez nos vinimos al municipio Sucre, a Barbacoa. Y como ven al fondo, vamos a conocer todo el trabajo que vienen haciendo hombres y mujeres, hijos e hijas de Chávez, conjunto a un pueblo, con respecto al tema de vivienda. Por ahí hay gente que dice que la revolución solo hace maquetas. Aquí está el señor Julio Borges. Fuerte como la revolución. Esto es la otra televisión. Vamos a ver qué nos encontramos aquí de la mano de PDVSA y la gran misión Vivienda Venezuela del estado Sucre. Bueno, ahora estamos dentro de esta casa que se está haciendo con la mano del pueblo, con el apoyo de la revolución bolivariana, del gobierno, de la gran misión Vivienda Venezuela. Yo me voy detrás de la cámara y voy a dejarle al pueblo y a las compañeras de PDVSA, periodistas revolucionarias, para que continúen este reportaje. Esta es la otra televisión. Recuerden, vamos hasta donde otros no van y decimos lo que otros no se atreven a decir. Estamos conformados con un movimiento social, nueve consejos comunales, tres movimientos sociales en los que está un frente de mujeres, una cooperativa de transporte y un movimiento cristiano evangélico, como es la Iglesia Luz del Mundo. Desde ese punto de vista, tratando de abarcar la máxima parte de las organizaciones que están dentro de la comuna. Para hablarte directamente de lo que es el proyecto de vivienda, te puedo decir que empezamos una lucha desde mucho tiempo, desde que está nuestro comandante allí, asumiendo la tarea con la responsabilidad de llevar al frente el país. Tenemos ahorita, a partir del año 2015, iniciamos un proyecto a través del Ministerio de las Comunas por 40 viviendas. Esas 40 viviendas, nosotros, a través del Parlamento Comunal, responsables de un vocero parlamentario por cada uno de los consejos comunales, por un movimiento social, reunidos en Asamblea de Ciudadanos, se hicieron las asignaciones de esta vivienda en los distintos consejos comunales, logrando así tocar y darle este beneficio a las personas más necesitadas, a las personas fieles con nosotros en este proceso revolucionario, con nuestro presidente, ¿verdad? Entonces, allí. Ahorita estamos en este consejo comunal, como podemos observar, una vivienda real, algo que estamos construyendo, con la mano del pueblo, los propios beneficiarios, aportando, poniendo de su parte, conjuntamente con los técnicos del Ministerio, la supervisión del Ministerio de las Comunas, los consejos comunales, cada parlamentario al pendiente de eso. Y ahorita tenemos lo que podemos observar, lo que podemos ver, que es una realidad, cumpliéndole el sueño a los venezolanos de tener una vivienda digna, una vivienda propia. El órgano superior tiene sus espejos en los estados, y el órgano estadal de la vivienda aglutina al menos 11 entes ejecutores. El Ministerio de las Comunas, uno de los entes que más construye viviendas a nivel nacional, también lo hace en el Estado Sucre. Y ellos, este es uno de los proyectos que lo está llevando a cabo de una de las comunas, con nueve consejos comunales, y a través del órgano estadal, con la dirección de nuestro gobernador, Luis Acuña, nosotros organizamos todo el trabajo centralizado en línea directa con el órgano superior nacional. Cada ente nacional está alineado, tanto a nivel central como a nivel regional, y nosotros coordinamos todos los recursos. A través del órgano estadal coordinamos el ConstruPatria, que materiales nos intercambiamos, hacemos transferencias de materiales, los que no tienen, y yo pido el que sí tiene de sobra, y así vamos llevando. Pero también planificamos territorialmente que todos los sitios, todas las parroquias, todos los rincones, también tengan su proyecto de misión vivienda, de manera que no quede esa esperanza, ese sueño de tener la misión vivienda nada más en las urbes. En este caso, estamos en una de las parroquias... Esta es una zona rural. Esta es una zona rural, nosotros estamos en rurales de Ayacucho, y pertenecemos al municipio Sucre, municipio Sucre, la capital es Cumaná, pero estamos retirados por lo menos unos 20 kilómetros de Cumaná. Quizá cuando, el que no conoce, usted me comentaba, estamos en el eje Cumaná-Ansuátegui. Sí, vamos hacia Puerto la Cruz, esta es la carretera nacional, la Troncal 9, estamos más o menos a unos 20, 25 kilómetros de Cumaná, y así como está esta población, estamos cerca, hacia adelante está Mochima, está Santa Fe, Yaguaracual, hay comunidades indígenas hacia el Turimiquire. En todas ellas, nosotros hemos hecho pases de vivienda, hemos construido, hemos estado con el Ministerio de los Indígenas, hemos estado con la Misión Riva, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Es decir, en esos 11, como nos comentaba, los 11 entes ejecutores, se dividen el Estado, y en cada rincón, en cada parroquia, en distintos proyectos, llávense viviendas, edificios, de acuerdo a la realidad de esa zona, se están construyendo actualmente viviendas. Viviendas, viviendas. Nosotros, en el Estado Sucre, actualmente se está contabilizando 39 mil viviendas, por construcción física, por intervenciones, regularizaciones de terreno, haciendo justicia también en inquilinato, una serie de... Todo eso son vértices de la misión, y la gente en el Censo de 2011 reportó esas necesidades. Nosotros estamos cubriendo la demanda física de vivienda. El pueblo organizado, aquí fíjese, esto es una comuna, y aquí nosotros tenemos nueve consejos comunales. Ellos en asamblea y en el Parlamento del Pueblo, ellos deciden cuáles son las prioridades iniciales, y así van cubriendo toda la necesidad. Cada comunidad sabe su realidad, nosotros respetamos eso, y prácticamente es un poder delegado al mando de nosotros. Nos ponemos a la orden, y esas actas de asamblea son nuestros decretos de orden. Lo elevamos al órgano superior, y él nos autoriza los recursos una vez que tienen la posibilidad. Que nosotros, no solamente vamos a hacer trabajo en la capital, vamos a revisar la necesidad que tiene cada una de las comunidades. Todos esos requerimientos llegan al órgano estadual. Se revisa la calidad de los servicios. Entonces, no solamente vamos a hacer las casas. Esta casa debe estar completada con todos los servicios necesarios. Energía eléctrica, agua potable, el sistema de cloaca. Ver qué potencialidades tiene el sector, si podemos llevar o no la línea telefónica, el gas. La idea es que una vez entregada la vivienda, estas personas no van a ser, sino unos ciudadanos, unos republicanos incorporados a todos los beneficios que tienen. Aquí van a tener ellos todos los servicios, y van a ser suscriptores de esos servicios. Ya no tenemos necesidad de poner ganchito en el cable eléctrico, porque nosotros vamos a estar suscritos al servicio de energía eléctrica. Y así, sea en el espacio, se hará con las características de ese entorno, de ese territorio en particular. Mi casa estaba dañada. Bueno, cuando dieron esas casas para la comuna, se hizo una reunión, y entonces ahí tomaron por lo menos la comunidad. Fue la que eligió a quién por lo menos le iban a dar algunas. Se hizo por voto, y gracias al Consejo Comunal, a la comuna, bueno, y a todas las trabajadoras de ella, yo me siento feliz, y gracias al presidente, primeramente Chávez, y después ahora Maduro. Pues ya voy. 'll be right back.